Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Loneas y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, chicos, estoy un poco triste. La verdad es que estoy un poco triste, porque se preguntarán ¿qué hago aquí? Bueno, grabé los dos videos. O sea, no sé cómo. Bueno, sí sé cómo. Cuando se actualizó mi aplicación de grabación, no sé por qué, se desconfiguró, perdí los audios, no tenía el audio del micrófono, no tenía el audio sincronizado del juego. Estaba muy, muy mal hecho. O sea, no sé qué es lo que pasó. Tuve que volver a desinstalar la aplicación, volver a instalarla, hacer varias pruebas. Y pues, eso es. O sea, tuve que hacer todo de nuevo y dije, tenía dos opciones. Una, subirles, o sea, hacer otro video donde esté grabando la siguiente parte. Y ustedes en una pantallita chiquita que va a salir a la derecha del video, pues van a estar viendo los otros dos capítulos. O sea, en cámara rápida les voy a poner los dos capítulos y van a ir ahí corriendo, ¿no? ¿Con cuáles van a ser? Con los videos de hoy, chicos. Tanto Diversity, los dos episodios, como Far Cry, los dos episodios que iban a ser de esta semana. Pues no tienen audio, chicos. No tienen audio. Los demás que perdí de audio y tal, pues se puede repetir después de hacer cosas y tal. Entonces, no lo sé, chicos. Estoy un poco tristón. La verdad, estoy un poco tristón. Pero, pues vamos a continuar. Y sí, no sé. Nos vemos en el video. Muy bien, chicos. Pues nada, como ustedes van a estar viendo en la pantallita, ya acabamos con este nivel. También hicimos, o sea, por decir así, el tutorial es este. Que es atravesar los círculos. Y ya, o sea, literalmente es eso, ¿no? O sea, atravesar los círculos, atravesar los ocho. Y entonces se te abren todos los niveles. Y es como el tutorial porque cada nivel necesito a través buscar y encontrar ocho anillos. Y después de esos ocho anillos tienes que ir a una como puerta o como un final donde voy a apretar un botón, chicos. Así que vamos a hacer este de aquí. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Ok, chicos. Los raids que estoy ocupando son los Zildurs. También cada que atraviesas uno de estos te dan fuego artificial. Y debes de estar buscando los anillos. Pero yo no sé dónde están. Ok, eso con la telaraña se ve bastante, bastante bien. Oh, por Dios. Es debajo del agua. ¿Qué? Au. Ok, chicos. Hola. Vaya. Vaya. Oiga, chicos. Esto está raro, ¿no? Esto se me hace raro tener que usar el agua y tal, pero está bonito y se ve bastante bien. Aunque no sé por qué se ve como... Como separado. A ver. Vamos a ver, por aquí. Voy a lanzarme, chicos. Y vamos a verlo. Está extraño, ¿eh? Está extraño. Creo que desde aquí tenemos que clavarnos. Ok, no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. No, 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 no. Otra vez. Pero ¿cómo se hace esto, chicos? ¿Cómo se hace esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Vamos a ver, chicos. ¿En serio? Ok, chicos. Pero ¿por qué me pego ahí? ¡Ah, demonios! ¿Y ahora? ¡Demonios! ¿Qué es lo que está pasando? Este sí está difícil, ¿eh? Ok, ahí veo más. Cuatro. Cinco. Muy bien, muy bien. Seis. Por acá, por acá. Eso es, eso es. Por acá. Siete. Nos falta uno, chicos. Que debe estar. Por aquí. A ver. No sé si este ya lo atravesamos, chicos. Ok, eso fue bastante triste. Pero vamos a ver. Ok. Podemos hacerlo, chicos. Podemos hacerlo. No, 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 no. Ya, morí. Vale. Bien, chicos. La verdad es que no sé cómo hacerlo bien. O sea, nos falta uno. Y la verdad no tiene mucho sentido. Que podamos ir por aquí. Podemos ir por ahí, ya estoy diciendo. Y que solo sean dos. Es que vamos a intentar volver a hacerlo. Chicos, no puedo. O sea, no sé qué es lo que me están pidiendo. No sé qué es lo que me está pasando. Llevo ya aquí bastante tiempo. Y no sé dónde está el último anillo. No, no lo logro ver. Ahí estamos. No logro ver el último anillo, chicos. Casi me mató. Me maté. Ok, voy a pasar al siguiente nivel, chicos. Y ese anillo voy a ver dónde está. Cuando lo encuentre voy a grabar el siguiente episodio, entonces. O sea, fuera de cámara lo voy a buscar porque si no me voy a tardar mucho. ¿Este qué es? Ok, una mina. Va. Ok, un bosque. No era una mina. Ok, me pegué. Ok, no llegué. Va, 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 chicos. Este se ve más bonito. Más como carrera. Me encanta con los shaders cómo se ve ir con el litro. Uno de ocho. No. Dos de ocho. Vale. Ok. 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 Va, 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 va. Tres de ocho. Por aquí podemos ir. Ok. Prende un poco. Y había otro anillo. Chicos, esto está muy cañón. Ok. Cinco. No, 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 no. Eso lo puedo, eso lo puedo, eso lo puedo hacerlo. Oh. No. Ok, llevo cinco, chicos. Estos ya son más difíciles, eh. Yo pensé que iba a poder hacer dos por... Por episodio. No, 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 no. A ver. Estoy seguro que me dejé alguno por arriba. Ok, por aquí. Sigue las antorchas, sigue las antorchas, Leo. Sigue las antorchas, Leonidas. Por ahí. Uf. 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 No. No. Está bien difícil eso, está súper justo. Vamos, vamos, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Shit, 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 shit. No. Sigue la, síguela. No. 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 Bueno. Ya sabemos cómo caer como periquitos, ¿saben, chicos? O sea, cómo posarnos ahí. Como un perico, como un perico, como un perico. No llegó, no llegó, no llegó. Sí llegó, 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 sí. Vale. Es que agarramos mucha fuerza, ¿saben? Es que agarramos mucha fuerza, ¿saben? Es que agarramos mucha fuerza, ¿eh? O sea, agarramos mucha fuerza cinética. Vamos. No. Me... ¿Qué? Ok. Ok. ¡No! ¡No! Ok. Vamos. A ver, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ok. Así que lo que voy a hacer es no pasar por ese aro, que ya, ya lo pasamos, entonces no hay problema. Y me voy a ir más lento. Lento, lento, pero seguro. Muy bien. Vamos a ir más lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Aquí frenamos. Bien. Ok. Aquí es donde se pone intenso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se me acabó el... Se me acabó el espacio en el mouse, chicos. O sea, ya no podía ir para... Para la izquierda. Ah, vamos, vamos, vamos. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a hacer la misma. Por abajo. Ahora, jala hacia arriba. Eso es. Hacia más lento. ¡Tofu! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Joder! Tío. ¡Siete! ¡Siete, siete, 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 siete! ¡Último! ¡Último! ¡No! ¡El último! Vale, 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 vale. Ya sé por dónde está el último, chicos. Y lo bueno es que ya no tenemos que hacer esa parte tan horrible de la vuelta. Ok, vamos a verlo. Vamos a hacerlo, chicos. ¡Shh! Ok. ¿Por dónde están? Ahí están. Debe de estar por aquí. ¿Ese ya lo hice? No, no lo he hecho. Vale. Ese es el que... ¡Me falta! ¡No! ¡Pero venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Vamos ahí! Vamos un poco más rápido. Y aquí frenamos, chicos. Caemos. Frenamos. Caemos. Frenamos. ¡No! Ok, necesito un fuego artificial. Eso es fácil de conseguir, chicos. En el primero lo podemos conseguir. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Lo hacemos rápido. Aquí. Eso es. Nos vamos para abajo. Frenamos. Volvemos a frenar. Bien. Nos vemos por aquí. Frenamos de nuevo. Y nos vemos por acá. ¡Va! No hay problema porque conseguimos los ocho y ahora nos vamos por acá. Y ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Tenemos que llegar aquí. Y llegamos al agua, chicos. ¡Perfecto! ¡Ay, madre mía! Ah, por aquí podría... Pero bueno. Terminamos uno, chicos. En el episodio siguiente voy a hacer también el otro. O sea, voy a terminar el azul porque no encontré el octavo anillo pero lo voy a estar buscando, chicos. Así que espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, suscríbanse, compartan, comenten algo bonito, sigan mis redes sociales que las tendrán en la descripción y nos vemos en el siguiente gameplay. Por cierto, se me olvidó decir que para que ustedes vean mejor los viajes en la Elytra, pues yo estoy poniéndome sin cámara. Así que, sí, más, chicos. Nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!